¡Suscríbete al canal! 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 ¿En la siguiente isla? Sí, ¿sabes qué es lo coño? ¿El qué? Que no puedo ir a la siguiente isla porque no tengo bloques para ir a la siguiente isla O sea, estoy sin bloques, literal Me he gastado todos los bloques porque he tenido que hacer todos los puentes Porque he matado a todo el mundo, a cada uno en su isla A los únicos que he matado, en la isla de alguien ¡Eh, me la juego! Vale, hay aquí un casperiño, dice ¿Dónde? Sí, en la siguiente, justo por abajo, fíjate Fíjate para abajo ahora Ya estoy en la siguiente, o sea, estaba en la siguiente de la que estaba Sí, ahora, para ir a la siguiente Hay un puente por abajo hecho, de un camperaco ahí ¿Ah, sí? Sí Vale, ¿y el tío que está en mi isla o en la otra? En mi isla En la otra y vas a ir a madura Sí, 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 lo estoy viendo Va a ir todo campero Ah, vale, pero entonces el tío que está arriba ahora de la isla, ¿no? Sí, está justamente ahí al lado Que me lo has liado, que me lo has liado Que yo pensaba que era el tío que está debajo y es el tío que está arriba Bueno, antes de este bloque Bueno, este tío va a tomar en digo, como tú dices Lo siento, compañero, pero voy mucho mejor de armadura que tú Así que vas a pichar Como Manu, que me llamo Hostia, no me pudo creer que solo quedemos en liga Y yo No, yo no sé quién es ese, eh No, 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 no Oye, pero espera, te voy a prometer Porque la gente se va a pensar que antes este tío lees Lo de la partida anterior fue totalmente sin quererte O sea No, no, si yo lo sé porque estaba shifteando No me di cuenta O sea, es que no te das cuenta No, no, es que no sabes quién es ¿Qué hacemos? ¿Una pelea aquí o ahí? Haz puente y venga El primero es que O sea, no nos podemos molestar ni tirar flechas Pero cuando llegamos a hacer puente y ya empieza la pelea ¡Otra vez que va a venir! No, espérate Toma equipo, toma equipo Que vamos a un mendigo, tío ¡Das penica! ¡Das penica! ¿Qué te falta? ¿Urampada de diamante? No, ya tengo ya Ah, y diréis Manu, ¿por qué no estás usando la caña? Porque la 1-9 la caña mira para lo que sirve Para nada Vale, entonces Patalones ¿Tú no tienes uno de cota de malla y sexys para mí? No, tengo unos de oro, si quieres Ah, vale Cota de malla por oro Yo lo veo, yo lo Vale, pues peleamos aquí mismo Aquí mismo Venga, va Tengo miedo, ¿eh? ¿Qué tal la hierba? La hierba es caca Sí, la hierba es caca Porque, miga, ya me quieres poner lava Me cago en la foca de la madre que lo parió No, es porque a veces le das a la hierba Y no le das a la persona No, no me acordarás que tú tienes pin canario Oye, como me tires Me cago en la foca de tu mamá Venga, esto empieza en 3 3, 2, 1 ¡Ya! Vale Ya sabéis que esto es de Ayn El nigga y yo llevamos los mismos golpes Vale, ahí le tomo la delantera Empieza a pegar el mano Vale, mía Niga, ¿por qué no estás pegando? Oh, sí te estoy pegando ¡No! Le pone a la vista ¡No, Gapelé! ¡Yay! ¡Yay! ¡Motrfucker! Madre mía Dos de dos Pero, ¿cómo estamos, compañeros? Se nota que ya de menos Q-Craft Esto sí es PvP, ¿no? PvP O sea, no es tan insano Como el de la 1.8 Hay que reconocerlo Pero oye, que el PvP de la 1.9 Tiene lo suyo A mí me gusta, tío Yo me lo paso bien jugándolo El de la 1.8 es PvP Y el de la 1.9 es Pi 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 Porque más de todo Pi 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 Aquí tenéis una rosa para liga Y como siempre, güey Si os ha gustado el vídeo Puedes dejar un like Que siempre se agradece Y nos vemos en la próxima Chao Adiós